Hola, muy buenos días. Espero que tu vida sea de gran bendición, que al iniciar la lectura de la lección para hoy jueves 9 de enero, contemos con el poder del Espíritu Santo impartiéndonos sabiduría. Hoy estudiaremos el examen final. Repasemos nuestro versículo. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 1 versículo 17. Lee Daniel capítulo 1 versículos 17 al 21. ¿Cuál es la clave del éxito de los cuatro jóvenes? Ver además Job capítulo 38 versículo 36, Proverbios capítulo 2 versículo 6 y Santiago capítulo 1 versículo 5. Después de tres años de formación en la Universidad de Babilonia, los cuatro hebreos se presentan ante el rey para el examen final. Son más saludables que los demás estudiantes y, además, los superan en conocimiento y sabiduría. Inmediatamente contratan a los cuatro para servir al rey. No debemos olvidar que este conocimiento e inteligencia sin duda consta de mucho paganismo. Sin embargo, lo adquieren de todos modos y obviamente también lo aprenden bien, aunque no crean en eso. Nabucodonosor quizá haya pensado que ese logro tuvo algo que ver con la dieta del palacio y el programa de estudios que cursaban los cuatro alumnos. Sin embargo, Daniel y sus compañeros saben, y el relato lo muestra claramente, que su desempeño superior no le debía nada al sistema babilónico. Todo proviene de Dios. ¡Qué poderoso ejemplo de lo que Dios puede hacer por quienes confían en él! No debemos temer el poder abrumador de los medios de comunicación, de los gobiernos, ni de otras instituciones que puedan amenazar con destruir nuestra identidad como hijos de Dios. Al depositar nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que él puede sostenernos en momentos difíciles y salvaguardarnos contra todo pronóstico. La clave es tomar las decisiones correctas cuando enfrentamos desafíos para nuestra fe. Al observar Daniel capítulo 1, aprendemos algunas lecciones muy importantes acerca de Dios. primero, Dios controla la historia. Segundo, Dios nos da sabiduría para que podamos sortear el ambiente hostil de nuestra cultura y sociedad. Tercero, Dios honra a quienes confían mediante la convicción interna y el estilo de vida. El capítulo concluye señalando que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel capítulo 1, versículo 21. Esta mención de Ciro es significativa, brinda un atisbo de esperanza en medio de una experiencia de exilo. Ciro es el elegido de Dios para liberar a su pueblo y permitirle regresar a Jerusalén. Aunque el capítulo comienza con apariencia de derrota y exilio, concluye con una vislumbre de esperanza y un retorno al hogar. Este es nuestro Dios. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre abre una ventana de esperanza para que podamos ver la gloria y la alegría que se encuentran más allá del sufrimiento y el dolor. Gracias, mi apreciado hermano o amigo, por tu grata compañía. Te invito a compartir estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.